Y bueno, estamos aquí en este ámbito, el consejero, porque es algo los tenemos aquí atrás a Mary Jo y Antonio que bueno ah, sí, 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 son una gente que son muy abiertos y que bueno, queremos darte así un consejo podríamos decir, para tener tu masaje claro el previo a dormir ese sonso bueno exactamente, y tenemos alguna cosita como para decirte aquí lo estamos viendo ellos, haciendo el misionero, que es este masaje tántrico, que realmente tiene una gran ventaja para el hombre es para ti amigo, sí fíjate que en esa posición tranquilamente vas a poder seguir viendo la tele y algunas veces conviene mirar la tele mientras música música ¡Gracias! ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo Ya no sé lo que pensar, ya no sé qué es lo que pienso No soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Creer de hacer las cosas a su tiempo O si no, lo de dar importancia al cuerpo ¡Oh, no! No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, lo de dar importancia al cuerpo ¡Oh, no! 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 ¡Gracias! No te quedes con las ganas No te quedes con las ganas Pero no te quedes con las ganas Anda a Farichi Calle Real 398 Calle Real y Alem en Merlo Las mejores cremas heladas Y la mejor atención Farichi, el mejor helado de Merlo Porque la idea Es que no te quedes con las ganas No te quedes con las ganas No te quedes con las ganas